Justamente porque Mario ha demostrado que puede hacer ese trabajo De presionar, de volver, de ir La pelota, pase largo de Amore Vieta Viene atacando por la izquierda Cristian Santos Abierto por derecha hasta Mario Prueba Rondón, la barrida abajo Por parte de Lorenz Hay tiro de esquina para Venezuela Tiro de esquina a nombre del hospital Clínica Las Delicias, Excelencia en Salud Fíjate el movimiento que hace Salomón Rondón Llevándose la marca Y Santos lo observa y rápidamente involucra A Hugo, que era el más alejado de la jugada Que era Mario Que en principio debe tomar